¡Veamos una nota muy interesante desde Zuma Cusi, expertos en fisioterapia! Y hoy quiero saludar con mucho cariño a nuestros amigos de Zuma Cusi. ¿Cómo estás Ángel? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Bien! Gracias por estar con nosotros Ángel. Y hoy en día me imagino que muchas personas habrán dejado sus terapias, sus tratamientos, porque bueno, ha venido esto de la pandemia y muchas personas han estado en casa sin salir. ¿Cuáles son los servicios que Zuma Cusi brinda además de las citas presenciales Ángel? Claro, Zuma Cusi ahora está enviando las terapias a domicilio ya desde hace unas cuantas semanas. Nosotros llevamos todo el equipo necesario como agente físico, ya sea la termoterapia, láser, infrarrojo, corrientes, entre otros, para poder tratar las lesiones necesarias de la persona. Ahora, estas lesiones, ¿cuáles son las más comunes? Porque me imagino que no solamente atienden a las personas que realizan algún tipo de deporte, sino también a toda la familia. Cuéntanos un poquito. Claro, nos estamos enfocando en pacientes de todas edades, ya sea pediátricos, niños, adultos y adultos de la tercera edad y personas discapacitadas que, ya que por todo este problema de la pandemia no, tal vez a ellos se les hace mucho más difícil transportarse hasta su lugar de terapia. Por eso nosotros ahora realizamos las terapias a domicilio, como para las personas neurológicas, ya sea pacientes cuadropléjicos, hemopléjicos, personas de silla de ruedas, que sí o sí necesitan terapia, porque ellos, al no recibir terapia, su lesión avanza y se hace más difícil tratar, porque hay una pérdida de rango de las articulaciones, una pérdida de distinción del tono musical, y entre otros factores que les afecta día a día a ellos. Ángel, en cuanto a los adultos mayores, por ejemplo, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tú has visto y que se pueden tratar en la casa? Claro, lo más común es una artrosis, una artritis, osteoporosis, cervicalgias, lumbargias. Las personas mayores sufren mucho de dolor a nivel de las articulaciones y en todo el cuerpo. Nosotros tratamos cualquier tipo de lesión o dolor. ¿Y en los niños? El problema más común de ellos podría ser una escoliosis o niños con síndrome de Down, ya que en los síndrome de Down es muy importante que realicen su terapia diaria o interabriaria, ya que ellos sufren de una hipotonina, es una disminución del tono muscular. Entonces, necesitan ejercicio y terapia constante. Al momento que nosotros queremos el servicio de atención en la casa, ¿cómo tenemos que hacer, número uno? ¿Con cuánto tiempo antes tenemos que reservar la cita? Y, número dos, ¿cuáles son los equipos que traen a la casa? Pueden reservar la cita como un día de anticipación. Un día antes, llaman, se comunican con nosotros y nosotros coordinamos y al día siguiente estaríamos yendo a su domicilio para realizar dichas terapias. Y los equipos que nosotros transportamos están con todo el protocolo de seguridad. Son previamente desinfectados antes de sacarlas de la clínica hacia la comunidad. Y cuando llegamos a su domicilio también. Nosotros traemos un protector en todo el cuerpo, facial, guantes, alcohol, gel desinfectante. Entonces, todo el equipo necesario para que la persona se sienta segura cuando nosotros realicemos su terapia ahí. Claro, sí, es muy importante que las personas comiencen a realizar sus terapias ya para evitar posibles riesgos y complicaciones de su lesión. No solo tratamos a personas incapacitadas como parapléjicos o metélgicos, como ya mencionamos, sino también personas amputadas. También es muy importante que realicen sus terapias para que en un futuro ellos ya se coloquen en un tipo de prótesis. Gran labor la que ustedes realizan, los fisioterapeutas. Los felicito por eso. Y muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa Ángel y Sumacusi, por supuesto. Gracias. Ah, y recordarles que nuestra comunidad va a nivel de todo lío. Así que no se preocupen por que tal vez les parezca más lejos. Nosotros vamos a solicitar la necesidad. O sea, a todos los distritos. Sí, a todos los distritos. ¡Excelente! Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, Sumacusi. Gracias, Ángel López. Gracias, Ángel López. Gracias, Ángel López. ¡Suscríbete al canal!